Cuando la TV es en vivo, todo puede pasar, incluso una celebridad lanzándose un gas. Prepárate, porque este será el video más fino y elegante que has escuchado hasta ahora. Estos son famosos que se han soltado un gas en televisión en vivo y en directo. Durante una transmisión de Monday Night Countdown de ESPN del 2015, el ex-entrenador de los Bears, Mike Ditka, pudo haberse relajado un poco, pero no lo quiere admitir. Según dijo The New York Daily News, La palabra Fartgate retumbó a través de los medios de comunicación con Bleacher Report llamando a Ditka estruendoso y GQ analizando cómo él se inclina en su silla como prueba del gas. Ditka se defendió diciendo al Chicago Sun-Times, No fui yo, y créeme, porque estoy al punto de mi vida en donde no me importa. New York Daily News afirma que Whoopi Goldberg es una especie de soltadora crónica de gases, ya que regaló a los fans de The View al menos tres accidentes. Cuando Claire Danes visitó el programa en el 2011, deconstruyó su drama de Showtime, Homeland, diciendo, Poco después, Goldberg comentó, En serio, ¿cuáles son las probabilidades de que Regis Philbin se suelte uno al lado de Kelly Ripa? Bueno, esto sucedió en un clip de Life with Regis and Kelly del 2006. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? De que tu cuerpo te traicionó. La TV en vivo no es para los débiles de corazón. Una semana después de que Mary Osmond presuntamente se desmayara en Dancing with the Stars en el 2007, la concursante Julianne Hough le robó la atención dejando escapar un gas. Según The Hollywood Gossip, Hough acababa de conocer las puntuaciones de los jueces antes de vaciar su tanque. Y puedes agradecerle a su hermano Derek, quien fue el que se largó a reír por el accidente. Se dice que Larry King comenzó una entrevista en vivo en el 2006 con el pie equivocado. Tras el lanzamiento de cohetes militantes contra Israel, King preguntó a sus invitados, Y Adwick sostuvo que esto era algo de costumbre, señalando, Larry King era conocido por contaminar el aire siempre. Pero en última instancia, King quizás se divierta con todo este ruido. En el 2015 le preguntó al Twitterverso, ¿Por qué es gracioso un gas? Una pregunta que también le hizo luego a Rob Riegel en enero del 2018. Mientras tanto, según GQ, los rumores de un problema de flatulencia lo persiguen desde hace tiempo, con rumores de que tiene un ventilador bajo su escritorio para ahuyentar los gases, y un botón de gases oculto que utilizaba supuestamente para silenciar los sonidos durante las transmisiones en directo. Y si es verdad, le habrá dado mucho uso a estas cosas, porque Gawker reportó que aquí, King se le escapó uno durante una entrevista con Sir Jones, y otro mientras filmaba un documental para CNN. Supuestamente tenían que dejar de filmar cada 10 a 15 minutos para que él pueda contaminar el aire en paz. En el 2010, The Mirror investigó el incidente que tuvo la cantante y jurado Cheryl Cole en un episodio de The X Factor. El incidente ocurrió exactamente en el momento en que estaba evaluando a una competidora, Cher Lloyd. Los técnicos en el show no sabían si el sonido realmente venía de Cole, y la revista OK también cuestionó el escándalo, preguntándose, ¿Alguien más también oyó a Cheryl Cole soltarse un gas después de la actuación de Cher Lloyd? Pero la cantante no es ajena a tales acusaciones. En el 2012, le dijo a The Sun que regularmente la acusan de eso, diciendo, Pero en lo que respecta a The X Factor, Cole tiene suerte de que no exista tal producto. ¡Suscríbete al canal!